Jefe, está muerto, ¿verdad? Escuche, jefe, debió haberme llevado con usted. Le hubiera disparado a ese desgraciado. Hola. Medet, dame buenas noticias. ¿Qué pasa? No pudimos atraparlo. Entró a la casa. Idiota. Qué incompetente eres, Medet. Lo conoce, jefe. Él nunca sale del barrio. Medet, uno sin el otro, no basta. Completa el trabajo que ordené. ¿Está bien? Anda. Señor Zadetín, tengo algo. ¿Qué quieres? ¿De qué me quieres hablar? Jefe, me dijo que no me daría dinero, sino oro o plata. No. Tampoco dije eso. Te dije que iba a pagarte con metales costosos. Tómalo. ¡Que lo hagas! Mira. Metal costoso. ¿Entendido? Entendido, jefe. Entendido. Todos están pasando a dar las condolencias. ¿Por qué no entras? Todos están reunidos. Pasa, por favor. Las condolencias las están dando adentro. ¿Por qué no pasas? Idris está adentro. Pasa, Licho. Licho. ¿Qué pasa? Se fue. Nuestro amigo se fue. Así es, Licho. Mi hijo se fue. Ellos estaban ahí, esperando por nuestro amigo. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Zadetín, entra. ¿Dónde estabas tú, Licho? ¿Eh? Estaban ahí, se fue. Nuestro amigo. Aquí tienes. Señor Caramán. Maldición. ¡Vamos, de prisa. ¡Duce! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! Hermano, hermano. Hermano, hermano. ¡Hermano! ¡Hermano! Les disparé, eran demasiados, pero no lo pude ayudar. ¡Hijo! ¡Mi hijo! ¡Hijo! 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 ¡Papá! 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 ¿Estás bien? ¡Papá! Vamos al hospital de inmediato. ¡Abuelo! 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 ¡Papá! Medet Tuvo un derrame cerebral Estaba en cuidado intensivo Probablemente no viva otro día Perfecto Puedo ver que todos sus hombres están armados ¿Qué es lo que podemos hacer, Medet? ¿Sugieres que le pidamos a Azrael que se encargue de Idris? ¿O prefieres que nosotros tomemos su vida? Usted lo sabe bien, jefe Eso sería un problema Podría ser ¿Qué se puede hacer? Vamos a darle un par de días a Idris Kochobali Vamos a caminar por nuestro vecindario en nombre de él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!